Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a este espacio una vez más, un viernes más. Me acompaña Luis Osorio. El día de hoy vamos a hablar de clásicos de terror mexicanos, de dos clásicos de la literatura mexicana sobre terror, autores que no son conocidos, de hecho yo no los conocía, los acabo de conocer gracias a Luis, y una serie que también es un clásico ya. Luis, bienvenido a este espacio. Gracias Sofía, amigos. Otro programa más, donde podemos tener la dicha y la virtud de platicar de algo que nos apasiona, y pues ahora con una temática un poquito más específica por el hecho de las fechas, de Halloween y Día de Muertos. Día de Muertos acá en México. Y bueno, vamos a empezar con dos películas que los contemporáneos, y hablo de contemporáneos, toda aquella gente que tenga más de 35 años, 40, aquí en México, tuvieron que haber visto alguna vez cuando eran niños en la televisión. A lo mejor fueron de los afortunados que pudieron haber ido al cine, pero no lo creo porque se hizo una en el 68 y la otra en el 69, ¿correcto? Sí, así es. Del director Carlos Enrique Tawada, y son dos clásicos que todos recordamos, y por eso los vamos a mencionar y a platicar y a conversar el día de hoy. Exactamente. El libro de piedra y hasta el viento tiene miedo. Empecemos con el libro de piedra, que yo siempre decía el niño de piedra, y el niño de piedra, no, es el libro de piedra. Claro. O se pudieron haber llamado Claudia y Hugo, ¿no? Exactamente. Que son los personajes infantiles y principales. Fíjate, pues, hasta el viento tiene miedo, pues, si es del 68, y luego 69 fue el libro de piedra, y posteriormente, que no vamos a hablar de ella, pero es parte como de esta trilogía de películas de este director que lo hicieron, pues, lo que es, ¿no? O sea, tiene más obra, pero estas tres como que marcan un camino muy, muy importante en su filmografía, que es más negro que la noche. Pero bueno, en este caso... Otro clásico también de terror mexicano. Hasta el viento tiene miedo, y el libro de piedra, su éxito y todo este espacio que tienen dentro de la historia del cine de terror, o de suspenso, como le quieran llamar, en México o en Latinoamérica, pues, es por esa... Pues, para empezar, fueron en dos años consecutivos, ¿no? La misma temática, la historia, tú lo sabes todos, como bien lo dijiste, todas las personas. Yo creo que la mayoría, sí, de los 35, para acá, creo que... La tuvieron que haber visto alguna vez, alguna vez, en aquel tiempo, pues, en el canal de las estrellas, que las pasaban los domingos o los sábados en la tarde. Sí, 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 claro. Y, a lo mejor, los que de 35 hacia atrás, creo que... ¿Vieron los remakes? La nueva versión... Que son malos, malos. Yo, la verdad, no la he visto, la nueva versión... Yo sí los vi, la verdad. Yo no la vi, pero... En este caso... Ni vale la pena gastar saliva, la verdad. Ok. Digo, platiquemos de la que sí vale, de lo que sí vale, y, pues, digo que, este, taboada, pues, guionista, productor, director, ¿no? Sí. Muy prolífico. 18, 18 películas, o 18, más la serie La Telaraña, según esto, según los datos, y... Y tiene otra película, sí, tiene otra película que vale la pena mencionar, para que la busquen, si no la conocen, y fue una película muy premiada, allá por la década de los ochentas, finales de los ochentas, Veneno para las hadas. Sí. Con dos actrices infantiles en ese tiempo, Ana Rojo, algo así, se llamaba la actriz principal, Ana María, no. Ah, no me acuerdo, pero bueno, unas actuaciones buenísimas, y siguen esa temática, ¿no? De manejar el suspenso a través de la música, a través de unas tomas largas, de buenos diálogos, de situaciones que tienen mucho que ver con los hechizos, vudú, brujería, satanismo, y entran niños. Y yo creo que eso es lo que hace como que nos pone más tensos, ¿no? Sin conocer toda la obra de Taboada, que yo no la conozco toda, pero al leer los títulos de su obra, te das cuenta, o sea, que esto es como recurrente, los nombres de sus películas. O sea, ya te están diciendo mucho acerca de lo que le gustaba, te decía hace rato que, además de eso, como vivenista que fue más prolífico todavía, pues también hacía otro tipo de cosas, ¿no? No todo está, o sea, no toda su obra está basada en estos géneros, entonces, la verdad, la pregunta es, ¿por qué volver a ver o por qué ver esta película y no ver cualquier otra? Porque no te aburres, porque siempre vas a descubrir algo nuevo. La historia creo que sigue siendo muy poderosa, ¿sí? A pesar de que fue 68, pues ahí ustedes hagan las cuentas de cuántos años lleva esta película. Yo todavía no nacía. Que se estrenó, ni yo tampoco, ¿eh? Para empezar, ¿no? Vayamos poniendo las cosas en orden. Y esta película, en este caso de Hasta el viento tiene miedo, como bien dices, todos la vimos en la tele de la casa de los papás, ¿no? En la sala, o a lo mejor en el cuarto, con ellos, un sábado, un viernes, y el efecto yo creo que sigue siendo el mismo, ¿no? Como independientemente de que en este momento los recursos que se tienen para producir ese tipo de historias pueden ser mucho mayores. Ya no hay límites. Bueno, el límite es la capacidad de una computadora y de un animador y de efectos especiales, pero en esa época... O sea, ahora sí que era orgánico, ¿no? O sea, el miedo, el susto... Era a través de las sombras, del manejo de los claros oscuros, de la música, de los sonidos... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la...? ¿Cati? ¿Kiti? ¿Te acuerdas que le decía Kitty? No, Claudia. Claudia, ¿era Claudia? Ah, yo estaba yo en otra cosa. Claudia. Claudia, ¿cierto? Sí, claro, claro. Kitty es la... Sí, es la amiga ahí, o Katy, sí. Bueno, ¿qué son los ingredientes o cuáles son los ingredientes, mejor dicho, que hacen inolvidable esta película? Adolescentes, bueno, muy diferentes a las adolescentes de ahora. Ya se veían bastante veinteañeras las actrices, pero bueno. Pero era como una preparatoria, ¿no? Era un colegio particular de señoritas en el que, ya saben, el clásico cliché de, en estos tiempos, en esa época no, de las rebeldes que las dejan castigadas, se van todos y ellas se quedan ahí con la directora y otra maestra. ¿Cuál es la trama de esta película? Adolescentes rebeldes, frustradas, con muchas ideas revolucionarias en la cabeza. Una directora, una directora que es muy cuadrada y... Mucho. Una... Una maestra muy, muy alivianada. Muy alivianada. Una exalumna que tuvo una relación extraña con la directora, que nunca queda claro qué, pero dan entrever. Fíjate en esa época, que era una relación de tipo lésbica y precisamente por ello ella se suicida y su espíritu queda, Andrea, su espíritu queda en el lugar en el que se quita la vida y empieza no a manifestarse y hay una venganza y todo esto, pero muy bien planteado. O sea, es una película, insisto, es un clásico que tienes que ver si no lo has visto y si ya la viste hay que volverla a ver, yo me la chuteé entre semana, se te va rapidito porque aparte... Dura una hora y media. Ah, es una hora y media. Noventa minutos. No, la sentí menos. Así es, sí, noventa minutos, pero sí, desde que empiezo la película ya empiezas con, pues, con la historia, ¿no? No hay mucho antecedente, esos antecedentes te los va desarrollando conforme avanza la historia y los mismos giros que tienen, o sea, yo creo que ese guión en específico creo que tiene esa bondad o esa cuestión especial que es muy como los de ahora, ¿no? O sea, donde ya se acabó, no, no se acabó, permíteme, no, o sea, este es el final, no, falta el epílogo, ¿sabes? O sea, ese tipo de elementos creo que es lo que hacen que esa película, desde que nos tocó verla a cada quien en su momento, en su infancia... O adolescencia. O adolescencia, ya lo marcaba y de alguna forma u otra, digo, no sé cuántas veces has visto tú esa película en tu vida. Uf, como unas diez veces, fácil. Y yo creo que todos, de perdido mínimo tres veces, o sea, todas estas generaciones, ¿no? Que las que hablamos al inicio, de perdido tres veces la has visto esa película y tres veces te sigues quedando ahí sin problema. Sí, y si te la ponen otras tres veces la volverías a ver porque, insisto, es un clásico, es una película redonda, es una historia bien contada, buenas actuaciones, tampoco voy a decir que extraordinarias, pero son buenas actuaciones. Mezcladonas, ¿no? La directora, la señorita Bernarda, pues... Súper actriz. Y una actriz recurrente en la filmografía de Tabuada. Y fíjate cómo las chicas, nada más hay un... bueno, son dos, pero realmente es un personaje varón, ¿no? Sí, sí, de hecho. Pero muy guapas, o sea, supongo yo que en el 68, cuando con el 67, cuando la filmaron, no sé, haber hecho ese cast con esas... Todas preciosas, mujeres hermosas, no preciosas, mujeres hermosas, sexys, sensuales, estaban descontando en la época. Déjenme les doy los nombres por aquellos que las quieran buscar. Estamos hablando de... hasta el viento tiene miedo, acá las apunté. Estamos hablando de Rita Sabré, Elizabeth Dupeyron, muy joven, muy joven. Este... Norma Lazareno, Marga López, Maricruz Olivier, pero las chicas jóvenes, estamos hablando de Rita Sabré, Elizabeth Dupeyron, y se me va... Se me va una de las actrices. Pues son varias, son como ocho chicas al final, ¿no? O sea, entre todos los personajes. Bueno, al final nada más quedan cuatro de las jóvenes. Pero... Ya lo espolía. Ah, no es cierto. No, la verdad es... piensa en esa época, piensa en los sesentas, en los sesentas, donde a lo mejor también... Que todo era muy tan bueno. Las temáticas que podrían estar sucediendo en el cine mexicano, pues a lo mejor tampoco era... Empezaba la onda así como que del rock and roll, de las películas, los rebeldes sin causa, que ahora dos veces, ¿no? Ahí en la cafetería, tomando sus licuadotes de fresa con chocolate y no sé qué. Y las veces ahora sí dices tú, ¡ay, mis vidas! El mundo es diferente, pero bueno. Estaba cambiando el cine, estaba cambiando la época, ya había más destapes. Las actrices siempre las veías en sus personajes. Así fuera la chica que lavaba ropa arriba de una azotea en las películas de Pedro Infante o en las películas de Tahuada, todas con sus peinados impecables. Muy pulcro todo, ¿no? En maquilla, todo. Sí, la pulcritud. Cuerpasos. Y en este, fíjate, y en este universo de Hasta el Viento Tiene Miedo, están castigadas chicas, pero están en clase. Y las clases que les estaban, vaya, literatura, que era algo como que se vio dos, tres veces ahí en las materias. Yo me quedé pensando, dije, mira, ¿cómo? En ese universo de Tahuada que plantea ahí para este internado, se buscaba, o la exigencia académica e intelectual y moral, era mucha. Sí, sí, sí. Y eso era lo que tenía asfixiadas a las chicas, ¿no? Entonces, yo creo que también, te digo, o sea, tratemos de entender. Es un universo femenino. Ajá, que hace 40 años. Que empodera a la mujer. ¿Cuántos, 40 años, cuántos? No más. Bueno, 50 y tantos, lo que sea. O sea, piensa en eso y piensa que veas una película de ese tipo, en ese momento, cuando en ese momento, la vibra, la cultura, la cuestión política del país, pues, no era precisamente para ello. O sea, mira, 68, ya sabes, ¿no? La referencia. Entonces, yo creo que también eso hizo que... Tiene valor. Claro, claro, porque él quiso hablar de algo que seguramente el estatus quo en ese momento político-cultural, a lo mejor no lo permitía, ¿no? Porque había que hablar de otras cosas. No, es que era una época, digo, incluso a mí me tocó en mi infancia escuchar muchas veces que me decían, ¿para qué estudias si te vas a casar? Y en esa época, en el 68, o sea, bonita te ves, como de calladita te ves más bonita y aprende a lavar, a planchar y hacerle tortillas de harina... Al viejón. Al viejo para que nunca se vaya y la, 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 la. O sea, eran otros boletos en ese tiempo. Claro. Y ve lo que intenta hacer él ahí, ¿no? Sí, la verdad, sí, fíjate, no lo había, no lo había mapeado, pero tienes toda la razón. Muy, muy, muy interesante. O sea, vaya, creo que tiene mucho, mucho valor. Sí. O tiene más valor, más allá del, del hecho que el, que la, la trama misma, la historia, digo, está muy bien contada. Sí. Sí. Chica rebelde. Ahí, hay, hay una onda ahí medio, de pronto, ¿no? Los planos medio teatrales, medio telenovelescos, ¿no? Sí, 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 sí. Las actaciones, ¿no? Ajá, de que hasta el viento tiene miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, ah, caray, pero bueno, eso es porque tenemos la referencia... Décadas bajas, susurrando. Décadas después de, de, de una evolución de la... A un cinema natural. Ajá, exacto, de la narrativa, ¿no? Era, era, era otro tipo de cine. Exactamente, pero yo creo que... Vale la pena. Era lo que estaba, la audiencia era lo que podía ver, era lo que estaba acostumbrado y lo que necesitaba ver. Hablo de esta cuestión de cómo contó la historia, ¿no? De esto que a lo mejor de repente nos podemos burlar de que medio, medio teatral, pero no. Era el estilo de la época. Era el estilo de la época. Y bueno, de, de, el sesenta y ocho nos vamos al sesenta y nueve. Con también otro clásico, que si lo vieron cuando eran niños, estoy segurísima, segurísima que si alguna vez fueron al, al, al rancho de sus abuelos o de los tíos o a una casa de campo, o simplemente andaban por ahí y, y en la noche les iba a dar miedito salir. Y estamos hablando del libro de piedra. Libro de piedra. Con Hugo. Con Hugo. Que, yo soy de los que pensaba que se llamaba Hugo esa película, ¿no? O sea. Sí, no, digo, el niño de piedra. Claro, claro. No, es el libro de piedra también de Carlos Enrique Taboada, donde repite Marga López. Está, ¿cómo se llama este actor? A ver, déjame, sacar mis apuntes. Joaquín Cordero. Joaquín Cordero, Norma Lazareno, Norma Lazareno de Nueva Cuenta. Y la niña, no apunté el nombre de la niña, pero fue una niña que se puso de moda en el cine en esa época, preciosa, así una rubia, rubia, que parecía sueca la niña, con el cabello largo, así impresionante, hasta la pompa. No, no me acuerdo del nombre. Y muy buena actriz, la escuincla. Sí. Y fíjate, fíjate, chécate cómo en ese universo de estas, en este caso estas dos películas, ¿no? Bueno, hay un tono burgués en el planteamiento, burgués me refiero a que, pues eran personas que al final tenían... Pudientes. Ajá, no, o sea, porque esa... El papá empresario, contrata a una institutriz porque se vuelve a casar, la niña se pone rebelde por este nuevo matrimonio, entonces contrata a una persona para que acompañe a la niña y la guíe en sus estudios. Y se va a esa casa para poder, como también... Y es como una especie de castillo, o sea, es una casa de las... No sé, no sé, pero es una casa, es que ahorita iba a decir... Bueno, lo voy a decir, es una casa donde hay muros de piedra impresionantes. Es como una hacienda, ¿no? Es como una hacienda, sí, o sea, algo así muy ostentoso. El personaje de Joaquín Cordero es un empresario, en el jardín, es un jardín muy grande. Sí, sí. No muy bien cuidado. Pareciera un bosque, ¿no? Sí, porque de pronto hay... Como jardín, porque de repente, ¿dónde está ahí? No sé, le alabanzaban un ratito y hasta que encontraban, ¿no? Matorrales y todo esto. En alguna parte de ese jardín secreto, a donde va la niña todas las noches y de pronto se pierde durante el día, hay una estatua de piedra de este personaje que se llama Hugo y que trae precisamente un libro de piedra. Bueno, toda la estatua es de piedra, Sofía. Pero bueno, es que estaba visualizando la imagen en el libro, en el libro, en la película, y está esta estatua y como la niña habla con ella, de pronto así como que dejan entrever que en la noche cobra vida. Nunca la vemos, nunca la vemos, pero el manejo del suspenso con respecto a la estatua te tiene todo el tiempo tenso porque estás pensando que de pronto va a salir, ¿no? O sea, de pronto vemos sombras que se mueven y todo nos indica que es Hugo, la estatua de piedra, la que anda deambulando por la casa asesinando gente. El que revive, ¿no? Por las noches. Fíjate, a mí me gusta mucho este género y normalmente puedo ver cualquier cosa, ¿no? Con tal de buscar la experiencia del susto, pero hace muchos años me hice una pregunta y se las hago a todos y si tienen una respuesta diferente, pues yo muy agradecido la escucharé. Sí, pero normalmente en este género los personajes o las casas tienden a ser como perfiles socioeconómicos medios, medios altos, altos, ¿sabes? O sea, no me ha tocado ver una película donde… No, 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 no es medios, es alto, alto. Vaya, y hablo históricamente en lo que yo he visto, pero es como que siempre le pasa a alguien que… Que tiene lana. Ajá, ¿sabes? Pues qué bueno que a los pobres no nos pasa nada más que subirnos al camión. Ahí sí se viven historias de terror. Vaya al mercado y ve a contestar el kilo de tomate para que sienta lo que es el terror. Chécalo y dices… Sí, sí, es cierto. He querido ver una película donde los personajes no tengan ese recurso. Porque recuerda que todo aquel personaje que esté a dos niveles arriba del piso, pues se vuelve aspiracional. Son más arreglados, el vestuario, el maquillaje, las situaciones, todo es así como que jamás pensaríamos que a la gente rica y bonita le pasan cosas malas, pero de pronto resulta ser que sí, tenemos una estatua que cobra vida por las noches y anda haciendo maldades junto con la niña. Y también era muy de la época, era un cine en la época muy recurrente a ese tipo de recursos. Los estratos estaban muy separados, los pobres eran muy pobres y los ricos muy ricos y se veían así con desdén unos a otros. Entonces, ¿pudiera ser que es parte de la época? A ver, puede ser que sí, pero tengo otra hipótesis, otra teoría, más que hipótesis, que puede ser realmente que en la década del 60 finales, el posicionamiento de la clase media en México también puede ser un factor importante que permita que entonces este tipo de narrativas sucedan. ¿Había un boom económico en México en esa época? Exacto, entonces viene el tema de ya en lo político, la apertura de las universidades, el país creo que al final, independientemente de lo que pasó. Intelectualmente se movía mucho México en esa época. Entonces, a lo mejor, si hacemos 10 años para atrás, todo el cine en blanco y negro, todo este cine, a la Pedro Infante, este cine de oro, sí estaba más mezclador, ¿no? O sea, el narrar la vida rural de México, ¿no? Entonces ya pasamos a, los directores empiezan a narrar la vida ya más... Más urbana. Más urbana, que empieza este como cosmopolitismo. Sí, sí, sí. Sí, y a lo mejor... Que realmente lo estaba viendo el país. Ajá, y que estas historias, en este caso estas dos, ya te empiezan a marcar ese tipo de personajes, ¿no? Que empiezan a ser a lo mejor más recurrentes. Sí. Mezclado con el tema, obviamente, de este género que es horror gótico. Es gótico, de hecho, muy gótico. Ajá, por el tema del fantasma, por el tema de que no era un castillo, pero sí era un lugar grande. Bueno, esa fue la reminiscencia que me dio, la decoración, los personajes, el manejo de la fotografía, la iluminación, incluso hasta la música. Sí. Muy lento todo, muy dramático, muy marcado los tiempos. Sí, tienen mucha música porque es muy necesario, supongo yo que por... Porque es un recurso. Sí. Al final de cuentas, para provocar una emoción emocional y también psicológicamente que es miedo. Claro. No hay parafernalia, no hay sangre, o sea, nunca vemos situaciones así de violencia extrema solamente sugerida. Claro, sí. O sea, realmente nunca vemos un evento así de sangre brotando de las paredes, nada. Es como, se supone que ahí, se supone, según lo que he investigado, son como tres tipos de terror, ¿no? El sobrenatural, el psicológico y el físico. Sí, en este caso es una mezcla entre el psicológico... Y lo sobrenatural. Y lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, nunca queda realmente claro. Exactamente, sí, 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 exacto. Yo creo que también eso... Si son ondas de la chavita, que es... y tampoco te queda claro si es buena o es malvada. Porque con Claudia, en la película anterior, pues era lo mismo, ¿no? Aunque todos sabían, nadie quería saber, y normalmente eso pasa cuando alguien lo señala y dices, es que tiene problemas psicológicos, ¿no? Pero realmente creo que más es una cuestión cultural. De hecho, si las nuevas generaciones ven esta película de... el libro de piedra, inmediatamente van a decir, oye, esa niña es una psicópata en potencia. O sea, es lo que vas a decir. Y ahorita si analizo el comportamiento de la niña, no voy a decir que es una psicópata porque no soy quien para decirlo, no tengo los conocimientos. Pero si me baso en el cine y en todo lo que veo en la televisión de investigaciones, y ya sabe, uno que le encanta especular, yo diría, esa niña es una sociópata en potencia. Pero en nuestros tiempos, era así como que, ay, esa niña es malvada, es malvada, es malvada. Porque también el acceso a la información que teníamos era otro, entonces no podríamos hacer este tipo de juicios. Sí, en esos tiempos, o sea, se compraban enciclopedias y las ponías ahí en tu casa. Y para eso era, ¿no? Pero bueno, entonces, definitivamente, dos muy buenas recomendaciones, añadimos otras dos, a la filmografía de Taboada para este fin de semana. Se quedó pensando. No, 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 es que, ah, las otras dos películas, Más Negro que la Noche. Más Negro que la Noche. Sí, que es del 75. También con, este, una, una triada de actrices, noveles, que era Lucía Méndez. Sí, 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 sí. Sí, ándale, a ver, si ya te acordás. Lucía Méndez, súper sexy, no, es que es una de las películas también que me marcó mucho en mi infancia, y, y me, y me dio miedo cuando la vi. Claro, claro. Era Lucía Méndez, Elena Rojo. De las tres, ¿cuál me dio más miedo? Ah, sí, como, como venga, no, no. Yo creo que la de Más Negro que la Noche. A mí también. Sí. Porque es más oscura la película. Sí, es más oscura, y sí, sí hay sangre de pronto por ahí. Sí. No a niveles extraordinarios, pero sí, es Elena Rojo, Lucía Méndez, muy jóvenes, muy buenas actrices, había otra actriz muy joven, la abuela, que fallece, ahorita aguántenme tantito, platícales. Aguántame el corte. Mientras yo busco, este, pues bueno, creo que esas dos películas de las que estamos hablando originalmente son una muy buena oportunidad para, para, para conocer un poco de, del cine que se hacía décadas atrás, ¿no? Claudia Islas. Claudia Islas. Claudia Sexy Islas. Sí. Icono sexual de la década de los. Setentas. Setentas, sí, ochentas, todavía hasta los noventas, la señora impresionante, guapísima. Sí. Oye, y esto también, ¿no? O sea, siempre escogía. Mujeres preciosas. Sí, muy guapas, ¿no? Susana Dos Amantes también, muy joven. Sí, 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 sí. Una Susana Dos Amantes, que es la mamá de Paulina Rubio. Oye, y ve, o sea, y normalmente su universo son, los personajes son mujeres. Sí. Eso también. Sí, sí, sí. Es de. Mujeres preciosas. Sí. Muy sensuales. Buenas actrices, en este caso sí. Y con cierto conflicto existencial, no quiero decir que esté mal, ¿no? O sea, que ponía a la mujer en un primer plano y la ponía como el personaje que podía enfrentarse a la vida misma, ¿no? Sí, no. Sin que estuviera detrás el hombre con sombrero. No necesito que me venga a rescatar un hombre. Exacto. Miren. Sí, muy buenas películas. Si no les gusta por el tema del terror o del gótico, véala por la parte más como social, ¿no? Sí, como que le va a sacar tantito miedo esa película, o mucho miedo. Sí, sí. Y los gatos, el gato maravilloso Becker, Becker, igual que aquel poeta inglés. Esas referencias nunca se le acaban, ¿eh? No, tiene también, ese es otro twist. O sea, una cultura con C mayúscula, o sea, sí, el tipo muy intelectualoide, ¿no? Sí. Entonces, también eso. Otro. Hugo, Víctor Hugo. Otro. Sí, fíjate. Habría que hacer luego unos apuntes de esos. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos ahora a, después de una película, recuerda que viene una serie, y vamos a hablar de una serie que me recomendó el señor. Otra vez. El exorcista, no la película. Sí, sí. Bueno, la serie está basada en la película. Sí, sí, basada en el personaje. Pues. ¿Te gustó? Claro, sí, sí, me gustó. Y me gustó por varias, varias cosas. Primero, se me hace muy, muy buena hondísima que el titular, el principal, sea un actor mexicano. Sí, Alfonso Herrera. Alfonso Herrera, que, pues, él ya había hecho sus pininos en. ¿En Hollywood? Ajá. Empezó en Nat Geo, creo, haciendo unas cápsulas, y luego, pues, ya, ya con esta serie, que es de 18, 17, 2018, 2017. Lo absurdo de la ciencia, son buenas. A los que vimos la película original, pues. ¿Te dio miedo la película cuando la viste? Sí, claro, claro, claro. Pues, yo creo, ¿a quién no? Yo la vi, la primera vez que yo la vi, tendría como 13 años, no me dio miedo. No. No. Te dio lo que sigue, por favor. No, tampoco, como que, no sé, andaba en otro moto en ese tiempo. Pero la volví a ver cuando tendría como 19, 20 años, y ahí sí, porque estaba yo sola en mi casa. Claro. La vi en la televisión, y ahí sí me dio miedito, porque ya como que le puse más atención, no sé. Pero, bueno, retomando la serie. Bueno, entonces, pues, es un sacerdote hispano. Que llega a un pueblito ahí de Chicago, una iglesia chiquita. Ajá, sí, 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 una zona, en teoría. Sí, un suburbio, allá son suburbios. Pobre, en teoría, pero, pues, no, él estaba haciendo muy bien su papel ahí como, pues, el dirigente de la comunidad católica en... En esa comunidad. En esa comunidad. Y llega, este, la señora Gina Davis. Gina Davis. En papel de madre de familia, de dos adolescentes. Sí, lo que no sé es que está haciendo, o sea, entiendo que ella también tenía dinero, entonces, no sé, porque iba a esa iglesia, ¿verdad? A dar donativos, X, no importa. Un corazón altruista. Sí, sí, claro, muy, muy altruista la señora, y, bueno, el tema es cómo van, basado en el personaje del sacerdote, ¿no?, del exorcista, cómo... Acá tenemos al padre Marcos, que dejan entrever cómo que estuvo en este exorcismo, en el primero. Cómo este padre Tomás, que es este Alfonso, empieza a tener unos sueños de unos, de un exorcismo, o de algo que él no sabía que era, pero donde aparecía el otro padre, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya se empieza, se empieza la trama a desarrollarse, y empieza a tener estas, como... ¿Alucinaciones? No, las evidencias, sí, las evidencias de que... Hay una posesión. De que algo está pasando, ¿no?, entonces... Una posesión demoníaca. Esta idea de, pues, de ir buscando la pista, ¿no?, de encontrar una pista para luego buscar la que sigue, así se va, así se va desarrollando toda la... La primera temporada. La primera temporada, tiene dos temporadas, la primera es con él, la segunda ya no está él, analizamos la primera, pues, por la referencia, ¿no?, al talento, al talento local, ¿no?, que la verdad es que... Muy, muy en su papel, muy puesto, y aparte muy en el estereotipo de ese tipo, de ese personaje, ¿no?, porque si pones a lo mejor a un actor ahí, este, gordito, peloncito, así como uno, pues, no, no creo que tenga la misma... El mismo punch, ¿no?, y aparte es guapo el muchacho, ¿verdad?, entonces... Hay que darle también ahí su detallito para... visual. Sí, y que lo hace, lo hace bien. No, actúa bien, actúa bien, no se va a llevar un Oscar por eso, pero... No, no, pero la historia... Pero tiene una actuación muy decente, muy honesta, como dices tú, muy metido en su papel. Sí, sí, sí. Yo la vi... Sí le sale, la verdad, ¿no?, o sea, el conflicto que tiene la Iglesia Católica desde hace no sé cuánto tiempo, con... o sea, vaya, me refiero a en el tema audiovisual, es decir, cómo lo... Cómo lo han planteado, ajá, cómo lo han planteado el mainstream, la televisión, el cine, la literatura, siempre con esos conflictos, entonces, eso también hace que, a lo mejor, cuando tú estás viendo la serie, que te va a entretener, porque te va a entretener, que así te va... O sea, te va a entretener, vas a pasar un buen rato, yo siento el desarrollo, cómo lo van llevando la historia, muy sólido, o sea, tampoco... Como pretenden contarte la odisea, entonces, también eso ayuda mucho, porque todo está muy concentrado en la comunidad, entonces, empiezan a aparecer los otros personajes, como que vienen de otras... O sea, hablo de otros... Ya saben, la trama y las subtramas. Y exactamente, las subtramas, y... O sea, yo creo que lo que hace más interesante esta serie es que la cama argumental de esto es el conflicto que tienen los mismos hombres que forman la iglesia. Sí, el conflicto ideológico, el conflicto con la fe. Exacto. Y les agrégale el exorcismo. Sí. Bueno, yo voy a diferir contigo, la verdad, no voy a decir que se me hizo mala, porque pues tampoco es mala. Pero sí, es una serie de clichés, tras clichés, tras clichés, y ¿sabes qué fue lo que me gustó? Y creo que les falló. ¿Qué? La subtrama, porque precisamente, ¿no?, en este universo del padre, preocupado por su comunidad, carismático, buena onda, dicharanchero, amoroso, que tiene la fe intacta en su corazón, llega Jenna Davis, que por cierto, hay una escena donde están hablando y de pronto cae un cuervo y rompe un vidrio. Eso sí me hizo así como que dije yo, ay, no me lo esperaba. Eso es bueno. Bueno, resulta ser, ahorita a propósito me acordé por lo que estábamos hablando, ¿no?, de todo ese tipo de situaciones que hemos visto a lo largo de la historia, en las películas, la religión católica, los que ya perdieron la fe y la recuperan, los dos curas, uno bueno y uno malo, entre comillas, las chicas en peligro, las damas en peligro, la mamá preocupada, etc., etc., Pero, pero, hay un grupo de poderosos del pueblo, conformado por empresarios, autoridades y los jerarcas de la iglesia. El pueblo de Chicago, para, sucede ahí. Entonces, resulta ser que, bueno, si lo vemos, o sea, vuelvan lo mismo, ¿no?, lo puede ver usted como que un montón de psicópatas que andan asesinando gente que no tiene nada que ver unos con otros, pero se dedican a asesinar gente, les roban ciertos órganos y luego esos órganos los hacen polvo, los queman y los hacen polvo y luego se los tragan y se convierten también en demonios. Creo que esa fue una parte que debieron de haber explotado más. Híjole. Eso sí se me hizo interesante, no novedoso. Sí, no, no, no novedoso. No, 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 novedoso. De hecho, nada de la película es novedoso. No, no, no. Pero sí siento que le debieron de haber dado más peso a esa subtrama, a esa cofradía de malvados que se dedicaban a andar asesinando gente. Claro. Ese complot, como que hay un complot, ¿no?, adentro de la iglesia, de la iglesia, al menos de la... Y luego quieren asesinar al papa y llegan a los... De la americana, ¿no? No, 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 no. Y sí, eso es, yo te digo, o sea, eso es lo que te decía que hacía que como que se pudiera asentar la historia, porque pues la anécdota per se del exorcista, pues es, ay, está muy rara mi hijita, ¿no? No, pues sí, a ver, déjenme le aviento ahí unos hechizos, a ver si, a ver si sale. A lo mejor te hubiera durado quince días, quince minutos la serie, ¿no? Es que me acordé que cada que hacen este un exorcismo, este, es una recitación, y lo ya sabe, fregadazos, sangre, saltos, este, rebotan en el techo. Ah, pero aquí lo que sí, es que, ¿te acuerdas la primera cuando, cuando Megan volteaba toda la cabeza y la regresaba? Bueno, aquí ya sí aplicaron la lógica y la fisiología y la física y la... La quicina se salvo. Este, entonces cuando tuercen la cabeza se muere, porque obviamente a cualquiera que le tuerzan la cabeza, o tuerza la cabeza más allá del, de lo indicado por el, 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 la, los huesitos, pues claro que se va a morir desde, desde, ¿cómo se dice? Cuando te truenan la columna. Mmm, no sé. Cuando te truenan la columna. No sé. Diría en el México. Te truenaban los huesitos. Te truenaban los huesitos. No sé. Ay, no, no me voy a casar, ya estoy yo pensando otras cosas. Es entretenida, eso sí. Sí, es entretenida. Es entretenida, o sea, es, ya sí es, este, un ser, como, este, dicen en mi casa, oscuro y amargoso como yo, pues le va a encontrar todos los peros sabidos y por haber, pero si no es así, y es un ser de luz, agradable. Y buenazo como el señor, que le gusta apreciar, este, más allá de, como le digo, yo que, que todo, le, 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 le busco los peros, la va a disfrutar. Sí, te vas a entretener. Sí. La verdad. Buenas actuaciones. Para eso. Buenos efectos. La historia también. Y si algo saben hacer los, los, nuestros vecinos del norte es eso. Entretenimiento. Contar historias entretenidas, con fórmulas ya sabidas, y, y pues, de eso, de eso se trata, ¿no? Sí, que se entretenga, o sea, tampoco. No es complejo. Sí, 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 ahora yo fui la que me fui al fondo, así a hablar, las complejidades de, de la humanidad y de los clichés, de toda la vida. Pero está bien, está bien, para este fin de semana, está bien. Nada más que le advierto desde ahorita, y eso es algo que, insisto, lo he dicho desde el primer capítulo y lo he dicho cada que puedo. ¿por qué cortan las temporadas? ¿por qué no sacan una última temporada y le dan una muerte digna a la serie? ya no va a haber tercera temporada se queda en la primera, la segunda y yo supongo que mucha gente igual que yo vio más los negritos del arroz que el arroz y ya no hay tercera temporada ¿pero por qué hacen eso? plataformas, ¿por qué hacen eso? o sea, no sabes cuántas series me he quedado yo así como que y ya no salió, o me tengo que esperar diez años a que salga la siguiente por favor pues sí, tienes razón alguna cuestión económica o que los derechos del personaje no sé, o simplemente que nada más a mí me gustó sí, o sea a un montón me gustó, pero a otros dos y el tercero ya está viendo otra cosa pero sí, sí me molesta mucho eso y bueno, y la segunda temporada también trae otra trama es otro sacerdote me la voy a chutar como quieras ya vi la primera me gustó bueno, sí, sí la segunda cambia un poco la historia sí, ya tengo ahí mi bolsita de palomitas para cocinar en casa pero chéquela 40 minutos 45 minutos cada capítulo no está tan no está tan matado entonces pues también por eso creo que la referencia a la opción puede ser sí, puede ser buena se la va a poder ver en el fin de semana sí está en prime sí, sí, sí sin duda alguna y bueno de una película una serie ahora nos vamos a un libro y en este caso vamos a hablar de dos autores que yo no conocía pero que gracias al señor ya conozco y me gustaron me gustaron mucho sobre todo Horacio Quiroga Horacio Quiroga escritor del o sea me quedé sorprendida cuando lo leí porque ya sabes después me metí a ver quién era y todo esto 1917 sí mira lo leí obviamente lo leíste pues me tome la recomendación sí, sí, sí ¿qué te pareció La gallina de Goyada? mira Quiroga Horacio Quiroga creo que es de sus escritores que no son tan conocidos y que deberían serlo por su obra la calidad de su obra es muy es muy muy buena la verdad yo creo que es oscuro su sádico su narrativa tiene muy visual muy descriptivo tiene elementos de mucho mucho valor él tú lo normalmente o lo conoces por sus cuentos infantiles o lo conoces por sus cuentos de este tipo que es con el que leí escribe cuentos infantiles claro entonces o sea es más creepy de lo que yo creía si yo te cuento la historia si yo les cuento a ustedes la historia de Horacio Quiroga su vida real es mucho más creepy que sus cuentos es un un escritor que pareciera ser un personaje que merece una película híjole yo no dudo que por ahí haya algo no lo dudo lo voy a buscar este fin de semana Quiroga Horacio Quiroga nació en Uruguay y estuvo viviendo entre Uruguay y Argentina su la mayoría de de sus cuentos suceden en la selva si él tenía una él vivía en la selva él tenía una casa que le llamaban la casa de la selva porque él quería ir a hacer un tema de un negocio compró ahí unos terrenos junto con un amigo entonces él fue se instaló ahí con sus hijos a sus hijos y esa es la vida de él no te estoy contando el cuento o sea sus hijos ahí los enseñó a explorar a andar en canoa los enseñó a trepar peñascos les enseñó todo entonces qué bonita infancia pues imagínate andar así libres imagínate lo padrísimo de de esa voy a poner entrecomillado de esa vida y luego cuando este cuento que leímos que es de los cuentos más famosos que él tiene que pertenecen a este a este volumen que se llama cuentos de amor odio y de muerte cuentos de amor de odio y de muerte y la verdad es que ese es un ahora sí que este libro también se puede lo podemos poner en la lista de esos libros que siempre puedes regalar porque siempre van a entretener siempre vas a encontrar algo muy siempre cuando no sea de mentes mente y estómago sensible porque la verdad la narrativa que tiene sí es muy oscurita sí es muy descriptiva en la forma en la que narra en este caso es la gallina degollada hay que mencionarlo trata sobre son tres hermanos y una hermana cuatro cuatro hermanos cuatro hermanos que el primero nace y presenta creo que es meningitis tiene ahí un problema muy severo de salud que termina convirtiéndolo en en una persona con retraso mental luego viene el segundo hijo porque la la época obviamente en ese momento creían que bueno me pasó con el primero pero no me pasa con el segundo total que se avientan cuatro y luego nace una niña hermosa maravillosa perfecta y ahí es donde la puerca torció el rabo como dirían en mi tierra Tamaulipas y ocurre un evento totalmente inesperado que es yo creo que parte fíjate de lo que me gustó de la historia y como como lo redacta este señor o sea básicamente la historia es sobre una familia pudiente no sé si pudiente es que tampoco me quedó muy claro si eran ricos o eran pobres pero no sé tenían una sirvienta y tenían una cocina en esa época cuatro hijos bueno la cuestión aquí es que hay problemas mentales en la familia y empiezan a echarse las culpas y el único ser inocente en esta historia que es la niña tiene una muerte realmente terrible a manos de sus cuatro hermanos ya fíjate no sé me quedé me quedo con lo de si eran ricos pobres no sé normalmente en su obra en sus cuentos eso no se no se alcanza a apreciar ya es cuestión de uno que le eche imaginación ¿por qué? porque tú sabes que bueno no necesariamente siempre es así pero un escritor normalmente lo que narra es normalmente ¿no? pues su entorno y lo que él ve y por eso sus libros sus cuentos de la selva que son los infantiles o estos cuentos normalmente suceden en la selva o en el bosque o suceden bueno aquí no queda claro exactamente dónde es no no esto es en la ciudad no esto no es en la ciudad pero esta camada de como de cuentos de esa época es un terror están considerados dentro de como un terror rural ¿sabes? entonces donde este de la gallina degollada o el almohadón de plumas o hay una serie ahí de anaconda la anaconda que es otro no es la de Jennifer López este otro otro cuento de él también traen este traen este tono a final de cuentas creo que que vale la pena la recomendación es un autor que le no voy a decir que es diferente a otros que he leído pero si me sorprendió por la época si me sorprendió porque les digo no lo conocía y eso me me indica una vez más que hay un universo y no digo un mundo sino un universo de escritores que no conocemos latinoamericanos te voy a comentar algo a ti y a todos nuestros amigos a mí hay un cuento de él que te lo recomiendo no tiene que ver con esto pero yo creo que es de las cosas más intensas que he leído en mi vida que se llama Juan Darien y es una mezcla de todo esto pero con un toque ay emocional no sé quiero que lo leas y que luego en algún momento y ustedes también que lo puedan leer Juan Darien se llama pero bueno el tema es que la obra cuando tú lees un poco de la historia de la vida de Quiroga él tenía una filia muy grande por el cine por ahí tiene trabajos acerca de cine también como guionista y hablaba mucho de cine allá en Uruguay en El Salto él es del Salto y entre Buenos Aires El Salto y se la pasó viviendo y eso eso explica mucho también de por qué estos cuentos son tan son tan visuales sí porque por ejemplo comparado con el otro cuento que leíste que me dijiste oye es que había mucha palabrería mucha palabrería y en este es un cuento que si ustedes lo leen en digital debe tener seis siete páginas y si lo lees en físico tendrá veinte veinticinco a lo mejor máximo pero que se va muy muy ágil si lees te digo si ustedes se atreven a buscar a leer a Quiroga Horacio Quiroga con este volumen de cuentos van a vale la pena van a tomar ese libro vale la pena leerlo y seguir buscando con ganas de más su obra si es es amplia también publicó novela creo que novela no fue tan tan exitoso como lo fue con los cuentos pero lo que te quería decir cuando empezamos a platicar de esto es que su vida es mucho más compleja que 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 sus cuentos porque cuando él nace a los dos meses de nacido su padre muere se dispara una escopeta sin sin se le escapó el tiro y en frente de él ay en frente del niño murió ajá a los dos meses un amigo de su padre lo lo alcanza ahí a a recuperar su madre se su madre se casa se vuelve a casar y a a su padrastro se enferma y ahí le toca ver cuando se da un escopetazo también también sí posteriormente Horacio Quiroga se suicida y un año después su hija mayor y luego después años después su hijo el segundo tuvo tres hijos los dos mayores también se no pues ya me explico se suicidan entonces entender parte de su obra y entender esta esta fuerza que tiene a la hora de narrar no es gratuito ya me expliqué ya por eso su obra su obra es leíste al leer la gallina de guayada es muy contundente es como si estuvieras viendo una película no estás leyendo estás visualizando estás imaginando todo de hecho usted cuando lea este cuento definitivamente tú lo acabas de decir es como ver una película va a visualizar una película de las tantas que hemos visto y va a pensar en psicópatas y va a pensar en asesinos seriales y va a pensar en los casos que se presentan donde hay locura en las familias y bueno pues ya me lo explico ahora otra consideración es una esta es una una historia escrita en mil novecientos treinta y tantos es decir hace pues no lo sien pero si hace un rato un buen rato ¿qué pasa? pero es actualmente o sea exactamente es algo que pudo haber ocurrido ayer y que si lo puede leer cualquiera no tienes que no vas a leer no estás leyendo el quijote ¿no? ¿qué significa esta palabra? aunque tiene su su tono tiene su forma muy precisa de escribir está cero alejado es digerible muy digerible está muy cercano a cualquier tipo de lector es lo que quiero decir o sea no tienes que ser el super lector para enfrentarte a un texto de él y decir permíteme con el diccionario aquí lo voy comparando no creo que eso es un valor muy grande que tiene la obra de Quiroga yo lo único que le diría es que es muy plástico la plasticidad y me refiero a ya sabes a que le das una forma muy rápida a los entornos que te cuenta y a sus personajes yo lo único que le diría antes de pasar al siguiente autor es que lo lea búsquelo léalo pero si realmente es de mente sensible y estómago sensible pues mejor busque otra cosa porque si lo va a perturbar esa es la palabra a mi si me perturbó me quedé un poco perturbada fui reportera de nota roja durante más de 10 años y bueno de pronto ese tipo de cosas me perturban porque me recuerdan eventos pero bueno vamos con el siguiente autor si no eso otra cosa vamos con el siguiente autor aquí lo tengo Luis me recomendó La noche de Margaret de Francisco Torrio un autor también de 1943 fíjate lo que no me quedó claro es la fecha de nacimiento es 1943 o el libro se editó en 1943 el libro se editó en 1943 entonces estamos hablando de un personaje escrito vamos a hacer una pausa así rapidona porque estamos hablando de esto cuando terminamos el programa pasado te acuerdas que la temática debe ser por las fechas hablar de esto normalmente cuando hablas de libros y quieres hablar de género de terror siempre salen los mismos nombres sale Lovecraft sale Poe sale Maupassan entonces comerciales y de pronto acordamos vamos a buscar algo más escritores latinoamericanos latinoamericanos que más allá de nuestra ignorancia en el sentido de pensar que no hay una escuela del género latinoamericano que si la hay obviamente que no la conozcamos exacto y que al final pero que existe exacto Quiroga mismo que si es mucho más conocido que este próximo autor no lo no lo tenemos considerado dentro de ello porque a lo mejor lo que pasa es que como que el terror los tanto los norteamericanos o los sajones lo hablando de literatura lo supieron etiquetar muy bien y que pensando en un tema cultural si nos hace a los lectores de pronto pensar que si queremos leer del tema tenemos que ir a buscarlos a ellos que tampoco a mi Lovecraft me encanta y es un clásico o sea es como que estás en la universidad o en la preparatoria cuando te gusta la lectura y empiezas a buscar autores y son los que encuentras más a la mano exacto y que los mismos la misma escuela te dice lee esto bueno la escuela a veces no te dice que leas pero de pronto tienes buenos maestros que te dan recomendaciones cuando se trata de leer que te pareció este cuento diferente al otro muy diferente una tradición más sajona la forma de contar fíjate que si me recordó los cuentos de Edgar Allan Poe esta onda epistolar nos conocimos tal tal así fue y ahí si como que queda muy marcado el tema adorna mucho las palabras bueno no las palabras las palabras están para adornar a los personajes a donde nos lleva a los personajes los adornan mucho y y ahí si creo que queda muy clara la postura de si viajo es porque tengo con que viajar puedo y mis viajes son son larguísimos sabes de que trata este cuento este nos hablan de un una típica historia no de de una chica y un chico que se conocen en Europa Italia así no el amor de verano pero es un amor que bueno estamos hablando de época que dura pues nada más no un que fueron tres días algo así sí no pasa mayores o sea el decir no pasa mayores que todo quedó plasmado de una forma muy platónica entre los dos personajes y de pronto pasan los años y y esta chica que se llama Margaret a la cual nos describe de una forma muy etérea no así súper blanca de ojos pupilas maravillosas me llama la atención esa esa frase no así de pupilas maravillosas imagínese usted esta pupila maravillosa para verla bueno yo me la como adereza más enclenque no yo la vi como muy débil así casi como un fantasmita yo la veía así como toda fíjate fíjate así exquisita frágil yo visualizo y volvemos otra vez a tus influencias mis influencias cuando yo visualizo este tipo de personajes que por lo general los ponen el mundo de Tim Burton está plagado de ellos así etéreos no blancos blancos transparentes ojos grandotes ojerosos de cabellos largos o sea yo los imagino así como más que les faltan nomás las alitas para salir volando y tú los ves más enclenques así yo la vi a ella así la sentí bueno yo le voy a decir una cosa si se me hizo un poco largo es un cuento muy corto pero se me hizo muy largo precisamente por este manejo del vocabulario y de las palabras y yo pensé que ella era un vampiro todo el tiempo pensé que era un vampiro y no al final al final al final sí me sorprendió tienen que leerlo para no spoilear más ahí ahí la dejamos haga sus propias conjeturas y la finalidad de esto al menos en el tema del libro que hemos podido a lo mejor también diversificar y en lugar de hablar de una sola obra podemos hablar de un autor y podemos hablar de cosas así un poquito más amplias que nos permitan también explorar porque de pronto tú sabes que siento que al menos en Latinoamérica o al menos en este país o al menos en esta sociedad leemos lo que nos recomiendan entonces como al final tampoco es como que las personas lean mucho pues terminan por leer el bestseller lo que se pone de moda y de pronto dejamos de lado un universo de escritores de autores que maravillosos que andan por ahí perdidos así es exactamente y le voy a decir algo que es bien importante no crea por lo menos voy a hablar sobre mí sobre esta persona que está aquí sentada yo no soy así como que la super experta me encanta la lectura yo aprendí a leer sola cuando tenía como cuatro o cinco años porque no había en mi casa quien me leyera entonces yo aprendí solita y desde ahí he ido navegando toda la vida todo lo que me llega a las manos lo leo algunas cosas muy buenas otras muy malas pero a final de cuentas las leo de hecho estábamos platicando ahorita de algunas de algunas cosas que llegamos a leer y que le decía yo que yo me metía abajo de la cama cuando tenía como seis, siete, ocho años porque si mi mamá viera lo que yo andaba leyendo en esas épocas le daba un infarto y había una desde historietas hasta el sensacional de vaqueros el sensacional de de escritores no me acuerdo en esa época se escribían muchas cosas entonces somos personas como usted como su mamá su tía la hermana loca que o la tía loca o no sé o sea no somos los grandes expertos y no me estoy disculpando por nada simplemente nada más que entiendan que somos mundanos y como tales pues comentamos lo que leemos sin meternos a profundidades porque bueno que al señor luego si le gusta bucear de repente bucear en las profundidades y hay literatura para eso hay literatura para no y tú traes todo el background para comentarla y sabes lo importante es el ejercicio que no olvidemos que la lectura que el cine nos ayudan mucho y la lectura más yo siempre se los voy a decir el cerebro es un músculo hay que ejercitarlo exactamente exactamente esas neuronas se ocupan de retos y tú lo sabes yo lo sé y todos los amigos que nos ven que son también como nosotros personas afines a la lectura saben de lo que hablamos y cuando tú llegas a este mundo de los libros sea en digital sea en físico sea en una biblioteca no importa de verdad créanme que la vida la vida de verdad es que nos cambia y esa yo creo que es la finalidad de que estamos aquí escucha este fin de semana largo vea las películas si tiene recomendaciones que darnos pues adelante y converse platique desde el tiempo a la hora de la cena con sus hijos con sus papás con sus tíos con sus hermanos con sus amigos para comentar todo lo que vean y háganos parte de esto y ahora bueno ya nos estamos extendiendo mucho vamos con Abby para ver qué nos tiene este fin de semana Abby que nos tienes este fin de semana y bienvenida gracias Sofía pues este fin de semana les traigo puros estrenos de terror para Halloween para estar ad hoc a la época exactamente y bueno en Netflix se acaba de estrenar una película llamada Hipnótico que es de terror psicológico no es tanto como mencionábamos la vez pasada como toda esta efectos especiales ajá sí esta onda sangrienta no es más como esta onda psicológica en donde precisamente se habla de la hipnoterapia y como la hipnoterapia tiene la capacidad de controlar a las personas y entonces cuál es el miedo de que alguien tenga control sobre ti mediante ese tipo de y si está buena porque ya me lo platicaste y lo iba a hacer yo sí yo también la verdad es que me gustó a mí me o sea me mantuvo no me dio miedo pero sí me mantuvo en constante qué va a pasar ajá qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar y pues está recomendable la verdad vamos a darle un voto de confianza ajá se acaba de estrenar en Netflix y bueno hay que verla ¿no? hay que verla hay que verla hay que verla a mí no lo está recomendando hay que verla sí y para hablar de la hipnosis es un muy buen tema es un tema muy recurrente en el cine claro sobre todo en el cine de suspenso el thriller psicológico y ese tipo entonces de pronto te sorprenden sí entonces a lo mejor pudiera hacer que que veamos algo diferente fíjate que mientras yo la estaba viendo de repente algunas escenas son muy muy crudas demasiado que yo dije esto no pasa o sea realmente que alguien te hipnotice con su voz porque realmente eso es lo que pasa en la película dices se me hace demasiado no 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 se crean amigos ni anden pagando dinero por ir a a shows montados donde la gente se levanta y empiezan a hacer pero fíjate que investigando un poco en internet hay ¿cómo se dice? documentación de que sí o sea de que realmente una persona puede llegar a implantar un mensaje en tu subconsciente que te hace reaccionar cuando esa persona habla o te dice una palabra clave o algo así bueno también es cierto y está documentado que si tú le murmuras a otra persona algo cuando está dormido implantas una idea ¿en serio? sí sí lo puedes hacer nada más que no te pesquen eso es un mal consejo van a decir ¿qué le pasa? yo nunca lo he hecho ojo nunca lo he hecho pero sí tú lo leíste lo he leído en varias ocasiones dicen dicen y bueno la siguiente recomendación se acaba de estrenar el día de ayer en el cine y es una película producida por el director mexicano Guillermo del Toro quien en esta ocasión pues solamente es productor de esta película y la película es llamada perdón Espíritus Oscuros que realmente no le hace nada de honor al nombre en inglés porque en inglés se llama antlers que significa como cuernos o astas o sea nada que ver nada que ver con Espíritus Oscuros pero bueno ya saben cómo son aquí en México esas traducciones esas traducciones y no tuve oportunidad de ver la película porque precisamente se estrenó el día de ayer pero pude leer el cuento en el que está basada y la verdad es que habla y pude leer obviamente un poco de lo que está basada en la película y todo esto y también es terror psicológico desde el que a mí me gusta que no es tanto imágenes de monstruos o esas cosas sangre sesos exactamente sino que demonios brincando por las ventanas aunque sí aparece una criatura que para esto dicen que está muy bien diseñada o sea Guillermo del Toro tiene un zoológico impresionante de criaturas mitológicas exactamente muy bien criadas muy bien delineadas sí es que son bueno y la criatura que aparece sí aparece una criatura pero no es el centro de atención de la película más bien la película está basada en los traumas psicológicos de los personajes a esa sí se me antoja más dicen que está buena no la he visto pero basada en el cuento se ve muy buena algo debe tener la historia para que la la haya agarrado del toro sí exacto definitivamente es como que garantía de éxito es una buena referencia garantía de éxito y sobre todo garantía de calidad Guillermo del Toro definitivamente no nos ha decepcionado yo lo conocí en Guadalajara hace muchísimos años muchos muchos años me tocaba verlo alguna vez caminar ahí por el frente de su casa y mucho tiempo después lo vi yo dije yo lo conozco de dónde de dónde de dónde de dónde de dónde lo he visto de dónde lo he visto pues éramos casi casi vecinos ahí en Zapopan Jalisco pero ya hace muchos muchos años y quién me iba a decir que ese gordito iba a estar donde estaba iba a estar definitivamente un genio un genio mexicano de cine y bueno dejando de lado los estrenos porque la verdad es que este fin de semana a pesar de ser la semana de Halloween no había muchos estrenos de terror pues les podemos recomendar a toda la gente que nos está viendo que para este fin de semana no se pierdan las películas que ya están en plataformas digitales como lo son El Conjuro que está toda la saga en HBO Max si usted tiene HBO Max ahí puede aventarse toda la saga desde las dos películas del Conjuro hasta Annabelle y todos estos spin-offs que hicieron después si le gusta este ámbito del terror y también pueden encontrar en HBO Max El Resplandor que también es una película un clásico que tiene que ver el clásico exactamente y Doctor Sueño que es la película realizada más actualmente de la misma historia y después en Amazon Prime pueden encontrar la película eso las actuales porque la viejita la tienen que rentar pero pues está o sea la única buena es la una la original la original y es muy buena hasta que sale la araña esa extraña la araña para todo o sea ahí se volvió todo oscuro y tenebroso es donde te preguntas cómo lo hicieron desde tantos años trabajando en esto dices tú también que iba el personaje y al final chafearon pero bueno en todos lados pasa si no la han visto véanla y esperen la araña sí porque realmente las nuevas les dejó mucho que desear la verdad ni siquiera tienen pues no dan terror pues a mí no me no me asustaron pero bueno hay algunas cosas que hasta te dan risa sí exactamente pero bueno estas son las recomendaciones de esta semana y aunque no todas son estrenos pues ahí tenemos mucho que ver en plataformas digitales para estar en nuestras casitas sábado y domingo ya saben ahí con unas palomitas o algo y las podemos me quedo con la primera que nos dijiste que es hipnótico hipnótico y la de Guillermo del Toro espíritus oscuros espíritus oscuros en español no tengo que apuntar pero al rato me pasas por whatsapp claro te lo mando sí esas son las que voy a tener así como que para ver hoy viernes en la noche muchísimas gracias Abby gracias a ustedes y Luis muchísimas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta este viernes muchísimas gracias gracias a ustedes que desde casa nos están viendo gracias 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 por acompañarnos a lo largo de esta hora y cachito y bueno pues que tengan una excelente tarde noche día dependiendo de la región y la zona horaria en la que se encuentren Luis pues gracias de nuevo gracias por seguir acompañándonos y pues primero Dios nos vemos la próxima semana así es y recomendaciones si nos quieren hacer recomendaciones recuerden seguirnos por nuestras redes sociales y o nos pueden encontrar este de igual forma en nuestras redes sociales exactamente la redundancia y la rebusnancial Abby gracias Sophie gracias a todos los que nos están viendo les recordamos que compartan la transmisión que se suscriban a la página para que les sigan llegando las notificaciones de este programa que tengan una maravillosa tarde gracias chao